En la Mobile Learning Week hemos presentado Entre Profes, que es una propuesta de desarrollo profesional docente que busca contribuir al empoderamiento y a la mejora de la práctica diaria de los docentes en el aula a través de la generación de una comunidad de aprendizaje, basada sobre todo en la observación y el feedback. La propuesta de Entre Profes lo que busca es proporcionar algunas pequeñas técnicas que pueden ayudar y contribuir a la mejora de la práctica docente a través de técnicas para mejorar la gestión de clase, otras técnicas que les ayuden a hacer una planificación de clase alineada con los objetivos de aprendizaje, trabajar la motivación de los estudiantes y también verificar si estos están aprendiendo. Entre Profes se diseñó de manera conjunta con la Fundación Empieza por Educar, que es el representante de Teach for All en España e hicimos una experiencia piloto en 2018 en Perú y en Uruguay de la mano de las fundaciones telefónicas de cada uno de los países. La experiencia fue muy positiva y la verdad lo que hemos visto es que realmente creemos que es una propuesta que busca empoderar a los docentes. En Profuturo creemos que es importante que cualquier propuesta de formación docente esté pegada a la práctica diaria en el aula y busque la generación de interacciones y colaboración entre los docentes de las diferentes escuelas porque esa es la manera en la que realmente vamos a poder conseguir un cambio educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!